Ok, la verdad no me creo lo que acabo de ver, no, todavía no lo dijeron, entonces bueno, vamos a empezar con esto. ¡Suscríbete al canal! Y justamente acaban de hacer esta publicación que están viendo ahorita en pantalla, que es como de todas las series que van a estar llegando y es un cartel me parece que de aquí de México, no sé si sea de otro país, me parece que aquí, desde aquí de México, no sé en qué parte, no vi bien la verdad, perdón, pero pues tiene ahí obviamente, tiene a Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, Andor, en The Mandalorian y tiene una parte de The Book of Boba Fett que dice temporada 1, ya completa, dice temporada 2 muy pronto. Entonces, ok, dice ahí muy pronto, entonces, ¿se acuerdan de la escena postcréditos de The Book of Boba Fett de Cobbans? Entonces, eso claramente yo creo que tal vez lo puedan usar en The Mandalorian, pero yo creo que se va a ver más en The Book of Boba Fett. No es un anuncio de que alguien se lo haya inventado, no es nada de eso, es algo 100% de aquí y son muchos carteles, luego hacen eventos por aquí, por ejemplo, últimamente con Kenobi hicieron muchos y ponen esos mismos carteles. O sea, tú puedes llegar en la calle y ver esos carteles, supongo que en otros países también es así, digo, tal vez no en todos, pero cuando son cosas así, si uno va por la calle y al menos un post en un promocional de, yo qué sé, ahorita, Obi-Wan Kenobi, cuando estaba The Book of Boba Fett. De The Book of Boba Fett, ve los episodios ahora en Disney+, y que ahorita en esto nos estén diciendo temporada 2 muy pronto, entonces va a haber algo. O sea, yo creo que eso de la escena postcréditos sí indicó que va a haber una segunda temporada. Ya les decía yo que The Mandalorian hasta se confirmó una segunda temporada y The Book of Boba Fett no, pero yo creo que no tarda en que, no sé, en algún evento de Star Wars, en alguna entrevista, Dave Filoni, John Favreau, quien sea, este, Robert Rodríguez, quien sea, diga, va a haber una segunda temporada. No sé si siga siendo dirigida por el mismo director, pero bueno, últimamente The Book of Boba Fett ha sido un poco curioso porque en su tiempo a muchos les disgustó, a mí me gustó, siempre, lo he dicho desde siempre, a mí The Book of Boba Fett me encanta, pero a muchos en su tiempo les disgustó, no les gustó la serie, dijeron que Boba se quitaba mucho el casco, que abalaba mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí la verdad me encantó y ahorita con todo lo de las nominaciones a los premios EMI y todo eso, creo que ha estado ganando así como que mucha gente hipócrita que dice así de, ah, no, The Book of Boba Fett es lo mejor, es el mejor show de todos, ¿no? O sea, últimamente la gente, a lo mejor no son hipócritas, pero bueno, o sea, es solamente como yo lo percibo. Este, ahorita muchos están diciendo, ah, The Book of Boba Fett sí, es muy bueno, sí, entonces este, pues puede que tenga algo que ver por ahí, pero bueno, este, espero que esto les haya servido, les dejo aquí el link a la publicación en la descripción, porque pues ellos son los que se llevan el crédito, ellos por tomar la fotografía, yo no la tomé, entonces bueno, muchas veces y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!